Bueno, buenos días, estoy encantado de estar, de volver a estar en Zamora. Estuve recientemente cuando pusimos en marcha la oficina de Zamora 10. Hoy vengo para inaugurar el Congreso del Juego, el Congreso de Castilla y León del Juego. Saben que llevamos 14 años, es un Congreso que se ha consolidado en el ámbito nacional. Yo creo que es el Congreso de Referencia en materia de juego en el ámbito nacional. Hay cerca de 300 participantes. Yo espero que las jornadas sean fructíferas para ellos y que saquen conclusiones para seguir avanzando en esta materia. Es habitual que yo en la inauguración de este Congreso les hable un poco de lo que ha sido el año, de todo, siempre se hace en esta época, en noviembre, de todo lo que hemos hecho durante el año y de los proyectos de futuro. En cuanto a los proyectos de futuro, básicamente, el próximo año, el año 2018, vamos a dedicarlo a desarrollar una ley que se ha aprobado recientemente en las Cortes de Castilla y León, que era una prioridad del presidente Herrera para esta legislatura, que era facilitar la creación de empresas, quitar burocracia y recortar los tiempos a la hora de que un empresario, un emprendedor, quisiese poner en marcha un negocio. Esta ley se aprobó, como les decía, hace apenas un mes en las Cortes de Castilla y León y afecta, entre otros colectivos, lógicamente, entre otros empresarios a los empresarios del juego y se modifica la ley del juego de Castilla y León, con consecuencia a la aprobación de esta ley. Y lo que se trata, insisto, es de convertir Castilla y León en un territorio amable para los empresarios. Y empresarios son los del juego, que les recuerdo que hay 450 empresas en Castilla y León con más de 2.000 trabajos directos asociados a esas empresas, vinculados a esas empresas. Y, además, el juego también es bueno recordar que suponen unos ingresos para las arcas de la comunidad de cerca de, en torno a 80 millones de euros, 80 millones de euros que dedicamos, lógicamente, luego, el gobierno a mejorar los servicios públicos esenciales. Entonces, un 80% de ese dinero se dedica a la mejora de los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, los servicios sociales. Y durante este año tenemos que modificar todos los reglamentos que regulan los diferentes sectores del juego. Ya saben que está el sector del bingo, el sector de los casinos, el sector de los salones, el sector de las máquinas, todos los sectores, modificar su reglamento para facilitar la puesta en marcha de nuevos negocios vinculados, en este caso, al juego. No está hecha específicamente la ley que aprobamos, solo para el juego, como pueden imaginar, pero también afecta al juego. En vez de una autorización, que saben ustedes que eso lleva un montón de tiempo, cuando uno quiere montar un negocio tiene que solicitar una autorización, simplemente se les va a pedir una declaración responsable, para que se haga una idea. O sea, cuestiones que podían tardar en torno a dos meses, se podrán hacer en 24 horas. Luego, otro asunto importante, ya que estamos hablando del juego, yo creo que hay que hacer un esfuerzo todos, todos, por mejorar la percepción social del juego. El juego durante 40 años estuvo prohibido, o más, estuvo prohibido en España. Durante la etapa de la dictadura estuvo prohibido en España. Y eso ha creado, vamos a llamarlo, en el inconsciente colectivo, una percepción negativa, que de vez en cuando sale. Yo leía en los últimos días diferentes medios de comunicación y volví a aparecer el asunto del juego con ese tinte negativo. El juego patológico, los ludópatas, mire, hay un montón de cuestiones en el siglo XXI que pueden crear dependencia. Un montón. Internet, los móviles, la moda, no voy a hablar del vino y del alcohol, que eso ya se sabe. Pero son cuestiones, incluso, hay patologías vinculadas a la adicción al sexo. Y lo que no se puede es prohibir todo. Es decir, hay gente que maneja bien esas cuestiones y otros que tienen un comportamiento patológico ante esas cuestiones. A los que tienen un comportamiento patológico, lógicamente hay que tratarles. Y el ejemplo, no les he puesto el ejemplo más fácil, el del vino. Pero está claro que quien usa inadecuadamente el vino puede tener un problema. Quien lo usa adecuadamente no le tiene. Lo mismo pasa con Internet, o con el móvil, o con la moda, o con muchas cuestiones que están en nuestro entorno y que han aparecido ahora. Entonces, yo creo que el juego es una actividad sana, es una actividad de ocio, pero hay personas que por su personalidad, por sus circunstancias, pueden usarlo mal. A esas personas hay que cuidarlas y tratarlas. Pero no demonicemos al juego. Gracias. 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 Gracias.